Daniel Vison-Yout, de reportar sobre la vida de los famosos, a ser protagonista de las revistas de espectáculos. El presentador es parte del programa de farándula más importante de México, pero ahora su nombre resuena como parte de un escándalo. Durante casi 24 años, el programa de farándula Ventaneando de la cadena TV Azteca ha sido un referente de los espectáculos en México, pero sus conductores no se han salvado de estar también en medio de la polémica y el escrutinio público. Pedro Sola, Etález Sarmiento y la periodista principal, Patty Chapoy, han tenido que enfrentar demandas, críticas y burlas en redes sociales, pero esta semana fue el turno de Daniel Vison-Yout, uno de los conductores más longevos en la emisión. Su nombre se convirtió en tendencia principal de Twitter luego de que la revista mexicana TV Notas publicó en portada imágenes de él besando a otro hombre en un centro nocturno. De Ciudad de México Las imágenes lo muestran disfrutando de la noche y de la compañía de un joven vestido con una camisa blanco con negro. Se les captó en el balcón del lugar besándose mientras sonreían según la revista TV Notas, Daniel llegó vestido muy formal pero no estaba cuidándose de que alguien lo reconociera, de hecho, por su altura, llamaba la atención, y según un testigo, Vison-Yout permaneció con el joven hasta el final de la noche. Cuando se publicó la portada de la revista en redes sociales, Daniel Vison-Yout reaccionó en Twitter y le respondió así a una usuaria que se burlaba de que él no podría dormir. ¿Tú crees que no voy a dormir? No has entendido nada horas antes de que iniciara el escándalo. Publicó en Twitter que lo más importante es la publicidad, aunque sea buena. En las últimas semanas, así como presentan las historias personales de los famosos en Ventaneando, a Daniel Vison-Yout le tocó enfrentar la polémica por su supuesta separación e inminente divorcio de Cristina Riva Palacio, madre de su hija, y con quien se casó en 2014. Las versiones sobre el distanciamiento se encendieron el 10 de mayo pasado, cuando el también actor publicó en su cuenta de Instagram una fotografía de cuando Cristina tuvo a su hija. Micaela, en 2016. Su esposa respondió solamente muchas gracias, Daniel con un emoji de beso Riva Palacio, a su vez, publicó en su cuenta de Instagram la imagen de un ramo de flores que recibió del padre de su hija, a quien nuevamente agradeció. Pero lo cierto es que desde el pasado primero de enero no comparten su red social alguna imagen del presentador. Antes de que se publicaran las imágenes del beso con un hombre, en redes sociales circulaban versiones que aseguraban que Vison-Yout mantenía conversaciones con hombres a través de mensajería instantánea. Lo que sí es un hecho, es que Vison-Yout ha sido una imagen imprescindible de Ventaneando, junto a Patti Chapoy, Pedro Sola y periodistas como Mónica Castañeda y Linet Puente. El programa ha sido apoyado por el público, pero también criticado por los famosos y hasta algunas cadenas televisivas lo han querido sepultar. ¿Basta recordar cuando la cadena Televisa demandó a Patti Chapoy, en 1997, e intentaban meterla a la cárcel por criticar sus contenidos y mostrar imágenes de la empresa en la señal? De TV Azteca. El litigio trajo cambios a la Ley de Derechos de Autor y el uso de la Crestomatia, un recurso que permite reproducir imágenes de otros por un cierto periodo de tiempo. Pison-Yout también ha tenido que acudir a los tribunales, pues a lo largo de su carrera en Ventaneando lo han demandado 14 veces y todas ha salido triunfador. Una de las más recordadas fue la demanda que la mamá de la cantante Lucero interpuso porque le molestaron comentarios que hizo el presentador en televisión. Y es que el estilo de Bison-Yout incluye la comedia, pues en realidad, él es actor de formación. Es sobrino de la actriz Angélica María, y desde muy niño ha trabajado en la televisión y el teatro, como en la obra Tenis Rojos donde compartió créditos con su prima. Angélica Vale y el entonces desconocido Ricky Martin. Actualmente participa en el tenorio cómico y a la par de Ventaneando ha trabajado en otras puestas como A Oscuras Me Da Risa. Actualmente participa en el tenorio con su carrera en la televisión y el teatro, como en la televisión y el teatro, como en la televisión y el teatro.